Música Muy buenas gente, les habla Pokémaster Latino, después de dos meses un video en modo serio, esta a pesar el iceberg de leer a C, G, I de Thomas y sus amigos. Thomas y sus amigos es una serie, que desde su estreno en 1986 hasta 2009 uso modelos a escala, pero en el año 2009 se cambió el formato a C, G, si no saben que es el C, G y lo veremos con el señor Wikipedia. Computer Generated Imagery, término en inglés para imágenes generadas por computadora, aquel las imágenes, en general en dos o en tres dimensiones, utilizadas en animaciones, efectos especiales de películas, etc. Ahora que dimos el significado, la era CG de Thomas y sus amigos, pese a no ser de la misma calidad, que la era de modelos podría ser entretenida, y aunque no lo parezca tiene muchos misterios interesantes que veremos en este iceberg, ahora que dimos eso empecemos. Prende los CG y oficiales de personajes olvidados. Esto hace referencia a las ilustraciones estilo CGI, creadas para mercancías modernas de personajes olvidados o nunca vistos en la serie de televisión. Bases recicladas en Big World Big Adventures. Esto se refiere a que en Big World Big Adventures, en los episodios donde Thomas se va a otros países, para ahorrarse presupuestos se decidió repintar varios modelos de la serie como el de Edward y Henry, para ponerlos de locomotora de fondo. Escena eliminada en la locomotora roja más rápida de Sodor. En el episodio número 12 de la temporada 21 de la serie, el llamado la locomotora roja más rápida del Sodor, en la parte donde James pierde el control, hay una escena eliminada en donde sale Trevor, la secuencia muestra a James casi chocando con la carreta de Eno, la escena pasó a guión gráfico pero al final se eliminó. Duncan en No Molesten a Víctor. En el episodio de la temporada 16, en una parte se menciona a Duncan, sin embargo el personaje no apareció en el episodio, e igualmente fue considerado para el misterio de la montaña azul, pero fue descartado y no haría aparición hasta la temporada 18. Gordon Ball Londres en CGI. En el especial de Thomas y la locomotora real, se mencionan los eventos de la historia de Gordon Ball Londres, del libro Las 8 Locomotoras Famosas, aunque tampoco significa que todos los eventos de los libros sucedieron en el CGI. Marklin en CGI. Esto solo se refiere a que el motor Marklin que se usó en la primera temporada para mover material rodante, se vio como modelo de chatarra en el misterio de la montaña azul. Escena eliminada en Big World Big Adventures. Hay una escena eliminada en la película, y es donde sale Carlos haciendo cars graciosas con el calendario Maya, seguro se eliminó porque parecía una falta de respeto a dicha cultura. Thomas y el queso apestoso en CGI, antes de la transición del formato CGI en 2009, Hit Entertainment hizo una prueba de CGI del episodio Thomas y el queso apestoso, pero ahora solo se puede encontrar fragmentos de este en YouTube, y siendo honesto está mala calidad del episodio. Video cancelado de Dusty. Dusty es una de las tres locomotoras creadas para mercancías de Sodor Story Collection de Bode en D.L.Y. Sin embargo este a diferencia de Logan y Sam, este no tiene video promocional, sin embargo su modelo CGI sí se mostró, lo que puede indicar que dicho video, sí se haya planeado pero al final fuese cancelado. Modelo T.I. Camp Play de Duarte Dair y Spill. En la marca de juguetes T.I. Camp Play en 2012, se tenía planeado sacar un set que contenía a Duarte con cara sorprendida, cubierto de leche y un vagón con un frasco que contenía la leche, este set estaba basado en el episodio se acabó la locomotora amable, pero fue cancelado tal vez por problemas de presupuesto. Billy en la temporada 13. En la producción de la temporada 13, se planeó hacer el regreso de Billy en un remake del episodio No seas tonto Billy en Splish, Splash, Splosh. Pero fue cancelado y reemplazado por Charlie, una locomotora de su misma base. Splatter, Dodge y Dennis en el día de los Diesel y la gran carrera. En la película del día de los Diesel, se tenía planeado el regreso de Splatter, Dodge y Dennis en el especial, sin embargo estos no regresaron debido a la necesidad de personajes nuevos de Hit Entertainment, siendo reemplazados por Paxton, Sidney y Norman. Algo curioso en que en el duiter oficial de Thomas and Friends, se lee un diálogo sobre Dennis que dice lo siguiente, Norman, mi generador no arranca. De nuevo, tal vez si no fueras tan vago Dennis, podrías ayudar a un hermano gemelo. Lo que indica que Dennis se fue planeado. Otra cosa es que Splatter y Dodge, fueron planeados para la gran carrera, siendo uno de los Diesel del continente, pero al final también fueron descartados. Duke en la temporada 15. A medida de que se producía la temporada 15, se planeaba el regreso de Duke, Sir André y Peter Sam en el episodio, Kevin la locomotora de vapor, pero al final fue cancelado, más tarde en el misterio de la montaña azul, regresaron Sir André y Peter Sam, pero lamentablemente Duke no regresó. Derek considerado en la temporada 16. Anteriormente, se tenía pensado incluir a Derek en la temporada 16, en el episodio Válvulas Tapadas, sin embargo al animar el episodio, su nombre es que erróneamente se había escrito como Paxman. Que quienes no sepan el nombre original de Derek iba a ser Paxman, pero se cambió por el temor de ofender a la marca de locomotoras de celo a la celebridad, Jeremy Paxman. Opega siguiendo, su nombre fue confundido con el de Paxton, perdiéndose así la participación del personaje. Colin en el rey de las vías. Originalmente Guru Studios fue seleccionado para animar la película, el rey de las vías, pero al final se decidió que esta película fuera animada por Arc Productions. En el arte conceptual de Guru se muestra una versión más grande del castillo, con Colin en la parte trasera. Biografía errónea. En el año 2020, Mattel actualizó la página oficial de Thomas, para poner nuevas biografías de personajes, sin embargo la de Big Mikey tenía un error, presentando en la foto un render de Trains en lugar de una de Mattel, tiempo después la biografía fue eliminada. Especial original de 2015. Se dice que en el año 2015 iba a haber un especial donde aparecerían los tranvías de Bicarstown, en este se introducirían tres tranvías que después, fueron idea para las tres locomotoras Mike, Rex y Ver, que aparecieron en la película La leyenda del tesoro perdido de 2015. Ferrocarril Mitzodor. Esta teoría dice que posiblemente el ferrocarril Mitzodor exista en el CGI, la razón es que en los virus el ferrocarril de Arlesdale donde trabaja las locomotoras miniaturas que han construido sobre el antiguo ferrocarril Mitzodor, donde trabajaba Diuk, la teoría está respaldada ya que en el episodio tal para cual, en una parte se ve un puente con un túnel, sin embargo no se puede pasar por allí debido al parachoques que hay en la plataforma. ¿Por qué construirían un puente con un túnel allí si no pasaría ninguna locomotora? Considerando que como dije en la anterior parte de Uki va a volver al CGI, no suena tan descabellado. Salty en la aventura comienza. Salty tuvo un pequeño cambio en la película La aventura comienza del 2015, pero considerando que Salty salió por primera vez en la sexta temporada, que de ser así es extraño su aparición, pero podría ser un error de animación o algo parecido. En 2017 se tenía planeado sacar a Frank quien la marca UU por la película El viaje más alá de Sodor, sin embargo fue cancelado y solo se tiene una foto de su prototipo. Trackmaster 2 diseñado después de imitaciones. El rediseño en Trackmaster, es probable que Mattel cambió el diseño de todas las locomotoras, fue debido a las imitaciones que se venden en Aliexpress, y que obligó a Mattel a cambiar de diseño ya que, podría ser que el consumidor no se diera cuenta si era imitación o no, aunque no es algo confirmado es una teoría. Kuldifeld CGI, en un segmento del DVD de la película El misterio de la montaña azul, se hace mención del ferrocarril Kuldifeld, diciendo también que el señor Percival es controlador de este, confirmando que el QDFL es canon en el CGI. Nota suicida en la gran carrera, en la película de la gran carrera cuando Tomás canta con Asima, en la escena donde Tomás mira hacia un lago a su reflejo, en la letra de la canción se puede escuchar una tipo nota suicida, con el deseo de ser desarmado y empezar otra vez, un mensaje perturbador sin duda. Escenas eliminadas el día de los Diesel. Esto es simple, se cree que hay algunas escenas desechadas el día de los Diesel, sin embargo estas se borraron por ser consideradas muy aterradoras para los niños. Episodios cancelados de la temporada 21. Durante la producción de la temporada 21, se había cancelado 8 capítulos, en uno de ellos iban a decir la razón de por qué Rossi se pintó de roja y la trama de algunos se reutilizó para Big World Big Adventures como en uno donde Oliver le temía a los fuegos artificiales, la trama se usó pero Oliver fue cambiado por Samson. Errores de continuidad y lógica, los que habrán notado la serie Sergei, tiene muchos errores de continuidad y lógica, en cuestión de continuidad tenemos que en el flashback de los eventos de Percy se lanza al agua en el episodio las travesuras de los furgones, podemos ver que Carly está en los muelles cuando en ese tiempo no estaba, o que en especial de la aventura comienza Henry está con su forma nueva cuando debería estar con su antigua forma, y en cuestiones de lógica también hay errores, por ejemplo en el héroe de las vías, se dice que Hiro es la locomotora más vieja de Sodor cuando esto es falso, ya que la clase de Hiro se construyó en 1936, y locomotoras como Thomas se construyeron en 1915, y otras como Gordon en 1922, o en el caso más reciente, en el especial de Thomas y la locomotora real, que sería el final de la serie CGI, aparece el de Carlos de Niño, cuando este nació en 1948, cosa que no tendría sentido, ya que se situaría años antes de que se construyeran locomotoras como Salti, cubunge la charla de San Francisco de la Ciudad, y noon a la semana, youe que se incluye esa nueva coroa de la San Francisco de la Ciudad, que sea, ya que sea, la escala de San Francisco de la Ciudad, Gracias.